El presidente de la Federación Cubana, Alberto Puig de la Barca, que por cierto estuve debatiendo con él el tema del boxeo femenino. Me decía que es uno de los defensores también de este tema. Ya la Federación Cubana está lista para asumir esto. Así lo ha hecho saber también el profesor Acebal. Seguro. Lo ha dicho que tiene ya hasta pensadas las condiciones al interior de la finca para incluir a las muchachas. Segundo asalto, adelante Melisa. Gracias Jimmy. Atacando más el holguinero Carlos Pérez. Más limpieza en sus tiros. Ahora entró bien Antonio Ramírez. Perdió el balance. Fue a la lona Pérez. Limpió sus guantes y a continuar. Segundo asalto. Vivimos el primer minuto de este asalto. El número dos. En el combate de la división de los 86 kilogramos. Se fue en blanco. Antonio Ramírez logró esquivar bien. Con pasos atrás Carlos Pérez. Se defiende el tunero. Los golpes del holguinero quedaron en los puños. Ahora sí logró entrar bien con la derecha. Con mayor limpieza y organización el combate de Carlos Pérez hasta este momento. Ahora entra bien una vez más. Metió la cabeza el tunero. Con el jab logra marcar Carlos Pérez. 1, 38. Es lo que le resta a este segundo asalto. Regresan al centro del ring. Busca con el swing de izquierda. Ahora con el gancho. A la mandíbula de su rival Pérez. Terminan las acciones. Abrazados cerca de la esquina azul. Ahora entró bien. Con la izquierda al rostro de Ramírez Carlos Pérez. Se detienen nuevamente porque según se vio perdió el protector bucal Antonio Ramírez. Ahí está. Cuando logró entrar con ese jab de izquierda al rostro de Ramírez Pérez. Vio cómo salía el protector bucal del tunero. Nuevamente. Es la segunda vez que lo pierde. Un minuto para que concluya este segundo asalto. Se fue en blanco. Ahora el tunero se quedó fuera de distancia. Ha logrado marcar mejor Carlos Pérez. Intercambios breves que culminan en abrazo. Pierde una vez más el protector bucal el tunero Rodríguez Ramírez. Antonio Ramírez de las Tunas. Ahí se lo están colocando nuevamente. Así que amonestación porque ya es la tercera vez que pierde el protector bucal. 30 segundos para que finalice este asalto. Se protege guardia arriba de Ramírez. Logró entrar bien con la izquierda. El holguinero una vez más con la derecha. Vuelven a abrazarse. Logró marcar ahí con precisión. Carlos Pérez. Le dice a Ramírez que no pueda agarrar. Van a finalizar las acciones en este asalto. Buscando pegada ahora el tunero. Pero se ha mostrado mucho mejor. Logró entrar una vez más con la izquierda. Al rostro Pérez. Suena la campana y creo que hasta el momento el holguinero está dominando, vamos a decir que con soltura este combate. Así mismo es. Bueno y desde la sede, desde Camagüey, van saliendo las informaciones con respecto a las principales figuras de boxeo cubano que pronto van a asumir nuevos retos a nivel internacional. Así lo difunde una nota del Instituto Cubano de Deportes, el Inder y el Semanario Deportivo Hit. Pues tras concluir este Playa Girón, ocho hombres de nuestro país viajarán a un torneo internacional en Kazajistán. El listado para el sentado en Kazajistán, previsto el 29 de junio y el 3 de julio, lo encabeza el campeón mundial de los 75 kilogramos, Joenli Feliciano. Junto al bronceado de ese nivel, lo juega el caballero en 57. Estarán también en ese equipo los noveles Alejandro Claro, 51. Una de las figuras que hemos visto aquí. Roger Landis Delis en 63 y medio. Darien Fabiér Castro en 67. Brian León en 80. Yainier Areu en 86. Y Carlos Castillo en más de 92. De la manera. Bueno, comienza el tercer asalto. Adelante, Melisa. Gracias, Jimmy. A propósito de Areu y de caballero, ayer, en mi opinión, una de las mejores peleas que vivimos en la jornada fue precisamente la del camagüeyano Areu en los 86 kilogramos frente a Keilo García de Cienfuegos. Una pelea muy reñida, mucho intercambio, buenos golpes, buenas combinaciones de ambos. Pero bueno, la victoria fue para Areu, que incluso en un momento estuvo, vamos a decir que en ligera desventaja, porque se mostró mejor Keilo, pero logró mantener un buen ritmo, sobre todo en el segundo y tercer asalto para quedarse con la victoria. Y fue ese uno de los mejores combates que, en mi opinión, vivimos en la jornada de ayer. Y también, por supuesto, la subida al rinde fue el caballero, abriendo este segundo día el torneo Playa Girón, pues, de lo que se esperaba en esta jornada de martes. Un minuto de este tercer round ya se consumió por parte de Carlos Pérez y Antonio Ramírez. El holguinero en la esquina roja, el tunero en la azul. Abrazados están en el centro del cuadrilátero. Hasta el momento, en el primero y segundo asalto, se mostró con un combate más organizado, mejores golpes. El holguinero Pérez se abraza nuevamente. El primero de julio, ya lo hemos dicho, Roniel estará en un cartel profesional en Monterrey. Se va a enfrentar ahí al local Agustín Lugo. El 20 de julio, Lázaro Álvarez peleará en Bolivia contra el mexicano Brian Mercado. Y el día 29 del próximo mes, Osvaldo, o Osvaldo Caballero, en Colombia, entre el anfitrión Luis Díaz. Las próximas presentaciones a nivel profesional. Pues qué bien, continúan los domadores con presentaciones. Y aquí, en lo que va de asalto, amonestaron a Ramírez. Lo vieron por agarrar y ha logrado entrar bien con la combinación de derecha, izquierda. Carlos Pérez al rostro de Ramírez. Cayó a la lona el tunero. Señala que no puede girar. 40 segundos es lo que le queda al asalto y también al combate en la división de los 86 kilogramos. Cerca de las cuerdas, Cajé ahora, sentado en la última cuerda, Carlos Pérez. 25 segundos y nada más. Es lo que tienen para culminar este combate. Recuerda que al finalizar, estaremos también cerrando de momento la transmisión del boxeo del Playa Girón en Tele Rebelde. Y a las 2 de la tarde, 2 en punto, estaremos con la jornada de hoy. Sonó la campana, finalizó así el asalto. Superior se mostró Carlos Pérez, pero ahora escucharemos el veredicto de los jueces. Vamos a esperar por el veredicto de los referees. Reiterarles con este combate. Estamos cerrando esta transmisión maturina por acá. Unánime. No se olvide, está viendo Boxeo Cubano, Boxeo Cubano a través de Facebook y YouTube. Gracias a todos por compartir. Vamos a estar transmitiendo casi todas las peleas de los domadores de Cuba en el torneo en vivo. En vivo, aquí, a través de Boxeo Cubano, la página que nos gusta a todos, la página original, la que no copia, Boxeo Cubano. Que restaron en la jornada vespertina de ayer y hoy a las 2 de la tarde tendremos nuevamente torneo Playa Girón, pero con los 9 compromisos que están pactados para la jornada de hoy en cuartos de final. Y por supuesto, muy atractivos con la presencia de dos de los más conocidos en el boxeo cubano actualmente. Sí, Jorge Moirán, que está llamado a ser ahora la principal figura en los 63 kilogramos. Y Roniel Iglesias, que viene siendo el dueño de los 69 kilos hace un tiempo. Y vamos a ver cómo está Roniel, que de paso se está preparando. Este torneo le sirve de preparación para la pelea que tiene a nivel profesional el día 1 de julio en México. Así que será importante ver cómo se mueve en el ring. Está haciendo una preparación para esa pelea, hay que decirlo también. Sí. Vamos a ver en qué estado se muestra un hombre que siempre sale a darlo todo en el cuadrilátero. Exactamente. Las gracias a todos los que estuvieron junto a nosotros en la invitación a que nos acompañen a partir de las 2 de la tarde para vivir más de este torneo Playa Girón, ahora en su tercera jornada. Pues siempre quédese con Tele Rebelde, el canal de los deportes en Cuba a las 2 de la tarde, abriendo la señal otra vez, boxeo en vivo con el Playa Girón. Hasta ese momento, por supuesto, quédese como siempre le digo con nuestra señal, que tenemos más propuestas en el ámbito deportivo. Hasta entonces. Y no se olviden, aquí en Estados Unidos, boxeo cubano, boxeo cubano a través de la patronidad del deporte de los puños. Mi nombre es Willy Suárez y nos vemos a las 2 de la tarde de Miami.